Carmen Rosa Mariño Arana, soy de Perú, tengo 5 años en esta ciudad de Santiago de Chile. Soy un ser humano, ¿qué le puedo decir? En la vida muy luchadora, muy luchadora. Desde pequeña me crié en el campo y he luchado mucho. Tengo 3 hijos, hermosos hijos que son mi vida. Estoy todo por ellos. Ahora estoy acá, en este país, que me acogió muy bien, trabajando mucho. Y pues me siento feliz ahora, estoy con mi familia, trabajando con mis hijos y pues agradezco a este país que me dio esta oportunidad de trabajar acá. Soy una madre muy abnegada, abuela, tengo nietos, que son mi vida, me dan mucha felicidad.